Los dinosaurios eran animales de gran tamaño que existieron millones de años antes del primer ser humano y que acabaron por desaparecer para siempre por el impacto de un gran meteorito en la Tierra. Veamos cuál era el dinosaurio más famoso que había en lo que hoy sería cada país. Chilesaurus es el más famoso que habitó el actual Chile. Irritator fue el primer dinosaurio que se descubrió que ocupó Brasil. El famoso Velociraptor vivió en la actual Mongolia. Y Guanodon habitó la actual Bélgica. De Estados Unidos los más conocidos que habitaron el lugar fueron el Tiranosaurus rex, el Triceratops, así como el Diplodocus. Cipionix fue el más destacado que vivió en Italia. En España uno de los más destacados fue el Dacentrurus armatus. Guaquinosaurus fue uno de los dinosaurios que habitó Japón. El más famoso de Argentina fue el llamado Argentinosaurus. En la actual Argelia vivió el Carcharodontosaurus. La Bocanía es uno de los más destacados que habitó el actual México. El Coreanosaurus habitó la actual Corea.